La interfaz de Adobe Bridge tiene muchas similitudes con la interfaz de otras aplicaciones de Adobe, como por ejemplo Photoshop, Illustrator o InDesign. Dentro de esta interfaz, nosotros tenemos por ejemplo en la parte superior la barra de menús. Dentro de esta barra nosotros vamos a encontrar una serie de menús que agrupan comandos y submenús. Posteriormente tenemos otra sección donde nosotros podemos encontrar una serie de botones y comandos. Dentro de esta sección encontramos otra subsección que se llama la barra de navegación. La barra de navegación, como su nombre indica, permite navegar entre las diferentes carpetas que hacen parte de la ruta de la carpeta que estemos visualizando actualmente. También encontramos como parte de esta interfaz una serie de paneles. Dentro de esos paneles tenemos por ejemplo el panel favoritos, el cual como su nombre lo indica, agrupa una serie de accesos rápidos a ubicaciones de uso frecuente. También encontramos el panel Filter o Filtro, el cual como su nombre lo indica, filtra los resultados que estamos visualizando en el panel de contenido. Tenemos el panel Content o el panel Contenido, donde vamos a visualizar los diferentes archivos que se encuentran en la carpeta que hayamos seleccionado. Tenemos el panel Preview o Previsualización, donde podemos previsualizar la imagen o las imágenes que tengamos seleccionadas. Y tenemos el panel Metadata, donde vamos a poder visualizar y editar la información de metadatos que se encuentra dentro de las imágenes que tengamos seleccionadas. Tengan en cuenta que esta interfaz corresponde al espacio de trabajo Essentials, el cual yo no he modificado. Por ese motivo, la interfaz que ustedes tienen actualmente en su computador puede diferir un poco de la interfaz que les estoy mostrando actualmente.